Hola amigos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a plantar juntos una maceta llena de plantas y flores que le van a aportar mucho color y alegría a nuestro jardín. Y para hacer este proyecto vamos a necesitar una maceta, una planta principal que tiene que ser más alta, en este caso yo opté por un pino limón o ciprés limón, y para las flores yo elegí una combinación bien colorida de verbenas y pensamiento, que son plantas de esta estación. Y lo primero que vamos a hacer es tapar el orificio de drenaje de nuestra maceta con un pequeño pedazo de tela o de tejido que tengas por ahí, para evitar que se nos escape el sustrato por debajo a medida que vamos regando. Una vez hecho esto, vamos a llenar nuestra maceta con un buen sustrato para macetas. Y una vez que llenamos hasta aproximadamente tres cuartos de la capacidad de nuestra maceta, vamos a apoyar nuestra planta principal en el centro con la maceta. Sí, escuchaste bien, con la maceta. Y vamos a completar alrededor con tierra presionando. Y cuando lo hayamos hecho, vamos a levantar nuestra planta y nos va a quedar un espacio perfecto donde vamos a poder colocar nuestra planta ya sin la maceta. Y de esta forma evitamos molestar a las raíces y que la planta se estrese. Apretamos bien alrededor de nuestra planta y ahora sí podemos comenzar a plantar nuestras flores. Yo voy a ir intercalando una verbena y un pensamiento, siempre intentando no repetir los colores, porque en este caso yo opté por una paleta multicolor. Simplemente vamos a hacer un espacio en la tierra, vamos a poner nuestra plantita y vamos a cubrir con tierra alrededor, apretando, asegurándonos que no quede ninguna burbuja de vida. Una vez que hayamos terminado de plantar todas las flores, vamos a regar muy bien y eso es todo. Nuestro arreglo en maceta ya está listo para que podamos disfrutarlo en el jardín de casa. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no se olviden de dejar su me gusta, de compartirlo y de suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.